Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Por números, por todo lo sucedido anteriormente, esta cancha se nos había dificultado no solamente con el resultado, sino con el juego, ¿no? Entonces, atendiendo esas realidades, creo que hoy fuimos un equipo aplicado, un equipo bastante compacto, jugando contra un gran rival. No voy a desmerecer lo que hizo el rival. Tal vez nosotros no estuvimos tan finos con la pelota, pero sí estuvimos muy determinados. Sí, el equipo estuvo compacto. Y a veces cuando no se puede ganar jugando de la mejor manera, sobre todo de la forma en que puede Toluca, hay que hacerlo de otras maneras. Y hoy se encontró el camino. Creo que es una victoria merecida, aunque enfrente, te digo, tuvimos un gran equipo que juega muy vertical, que tuvo sus situaciones también. Pero es importante. No por el resultado, por romper una racha en esta cancha, sino rectificando o ratificando el camino que hemos tomado desde ya, yo digo que el torneo pasado, porque este es un complemento de lo que venimos haciendo y es lo que me deja contento. Hoy los chicos trabajaron bien el partido, merecieron la victoria, lo hicieron de gran manera y aplaudo esa circunstancia o esa situación. No, hoy muy contento por el esfuerzo del equipo. A lo mejor no fue un partido que tuvimos el balón o tocamos mucho el balón de buena forma, pero creo que se vio el equipo muy comprometido hoy en todas las líneas, defensivamente muy bien, todos ordenados, y la verdad que es el premio de todo el equipo del esfuerzo. Ha sido un muy buen inicio, la verdad que estoy muy contento de estar acá en Toluca y gracias a Dios por el gol de hoy, la verdad muy contento con poder aportar al equipo. Se vio el equipo muy comprometido, ahora disfrutar hoy el partido de hoy que hicimos, mañana pensar ya en Cruz Azul. Sí, la verdad que sí, hoy sí es un gran esfuerzo, se ganó con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. El triunfo se le dedicamos a toda la afición que teníamos rato sin ganar acá y bueno, gracias a Dios también sigo sumando minutos, sigo sumando confianza y qué es lo que importa al final. Venimos trabajando desde toda la pretemporada, nos exigimos día a día entre todos, uno al otro, entonces nos fue bien, no esperábamos a lo mejor tan contundente, pero bueno, gracias a Dios se nos han dado los triunfos. Le pedimos a la afición que también confíe en nosotros, entrenamos como si fuera el último día, entonces vamos a dejarlo todo en cada fin de semana para lograr el objetivo que es quedar campeones. Sí, gracias a Dios se nos dio el resultado, jugamos un partido inteligente, sabíamos que el factor de la cancha iba a ser importante y bueno, tratamos de hacer un partido simple, inteligente y bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado. Sabíamos ese tiempo que no se había ganado acá, es importante, pero la verdad es que el objetivo simplemente era venir a sacar un buen resultado y bueno, qué mejor que ganar y se nos dio. Y bueno, ahorita ya estamos pensando en el siguiente partido que para nosotros ya es el más importante. Sí, claro, contento con la victoria y el que no hayamos recibido gol, yo creo que eso es muy importante para seguir sumando y seguir estando allá arriba. Sí, claro, el equipo está conformado muy bien, yo creo que en todas las líneas, tanto los titulares como en banca, tenemos un excelente plantel y vamos a luchar por estar en los primeros puestos y cómo no el campeonato. No hay rival fácil, creo que la mayoría de los equipos tienen un buen plantel, nosotros trabajamos partido a partido para seguir sumando y seguir con esta buena racha que hasta el momento va muy bien. Venimos trabajando bien, con mucha humildad, veníamos a hacer un buen trabajo acá y bueno, en gloria a Dios pudimos sumar tres puntos y creo que eso es importante. Sí, claro, ya me habían hablado más o menos cómo era el fútbol medicano, un fútbol rápido, muy exigente y bueno, gloria a Dios, las veces que me he tocado actuar hemos ganado, la idea es seguir a por tanto, seguir sumando y esperemos que podamos seguir así. Sí, que haya un grupo humilde, que haya un grupo que cada vez que sale a la cancha va a entregar todo por esta camiseta y bueno, que vamos a tratar de darlo todo y poder conseguir los objetivos que nos hemos trazado. ¡Suscríbete al canal!